¡Suscríbete! Estamos como siempre con Santiago Montserrat, el socio fundador de esta compañía. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Muy bien, buenos días. Muy bien, muy bien. Con un tiempo estupendo y maravilloso que hace hoy. Con mucha luz, que nos hace falta. Bastante falta. En estos tiempos un poco turbulento. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy sobre ese seguro de hogar. Cuando tenemos una vivienda y demás, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de él. Ya lo hicimos en su momento, pero la conexión no era buena. Era cuando esa época de lluvias y demás. Y vamos a hablar en el día de hoy acerca de él. Y empezando por preguntarle si es obligatorio contratar ese tipo de seguro o no. No, no, no es obligatorio. O sea, legalmente no hay ninguna obligación de hacer un seguro de hogar. Salvo, siempre hay un salvo, ¿no? Salvo en aquellas viviendas que estén financiadas a través de una hipoteca en la que sí, en una ley hipotecaria, es obligatorio hacer el seguro contra incendio. Solo contra incendio, ¿no? Que yo, por supuesto, no recomiendo que se haga solo contra incendio. Pero estamos hablando de lo que legalmente es obligatorio. Y es obligación para ganar redundancia, pues decir que solamente es obligatorio el seguro contra incendio en los casos en los que la vivienda esté financiada por una hipoteca. Es decir, si tengo hipoteca con el banco, sí es obligatorio tener el apartado de incendio, nada más. Exacto, exacto. ¿Qué ocurre? Que hoy ninguna compañía te está haciendo un seguro contra incendio. Eso es lo que se llamaba, se sigue llamando riesgos sencillos, ¿no? Ahora, lo que son, son multirriesgos. Entonces, te ponen el incendio, te ponen los daños por agua, te ponen, bueno, todo el abanico de coberturas que tiene hoy un seguro de hogar que es mucho más interesante y hay una mejor cobertura, ¿no? Lo que sí es cierto es que aunque tengan una hipoteca, lo que no puede obligar a ninguna entidad bancaria es a que el seguro lo haga con esa entidad bancaria. Tiene ahí una normativa de la Unión Europea y creo que ya se hizo la otra posición en España, en la que no se puede vincular una hipoteca a un seguro. O sea, los productos vinculados están prohibidos. Es decir, si el banco, por ejemplo, yo saco una hipoteca y el del banco me insiste, oye, haz el seguro con nosotros, haz el seguro con nosotros, ¿eso no lo podría hacer? No, no podría hacerlo, no. No podría hacerlo. Otra cosa es las mañas que utilices para que al final la gente lo haga, ¿no? Pero no podría. Es importante conocer eso porque evidentemente cuando los bancos te ofrecen la hipoteca y demás pues siempre te intentan a lo mejor abaratar ese diferencial del Uribor, ¿no? Metiéndote esos productos, ¿no? Claro, lo que es normal es que si haciéndote la hipoteca ganas una cantidad de dinero, esto es un razonamiento sencillo, ¿no? De sentido común, si aplicándote un determinado tipo de interés, te están ganando tanto, lo que es normal es que te diga, oye, pero si me haces el seguro, te cobro menos, en el tanto por ciento. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el banco está renunciando a ganar dinero al hacer esa oferta. Dice, si me haces el seguro, yo como banco gano menos dinero. No parece lógico porque además no lo es. No es porque no es cierto. Lo que pasa es que la gente ve, lógicamente, la cuota que paga mensualmente y si no pagaría tanto, pero no ve lo que le supone el seguro a lo largo del tiempo. Pájeme sabiendo que los seguros de hogar llegan, tanto de hogar como de vida en la banca, llegan a alcanzar hasta un 90% más caro de lo que es a través de una correduría de seguros o directamente en una compañía de seguros. Oiga, lo que es el continente y el contenido, cuando vamos a hacer un seguro de hogar, ¿qué es el continente y el contenido? Bueno, el continente es la obra, ¿entendés? Esa es la obra de las paredes de carga, los tabiques, el techo, la puerta, la ventana, todo eso es continente, ¿no? O sea, es decir, el continente es cuando nosotros compramos una vivienda o la construimos, tiene una vivienda sin muebles, sin nada, eso es el continente. Entonces, ese es el valor que tendría el inmueble, sería el valor de esa obra. Claro, aquí tenemos otro conflicto que yo no sé si… Bueno, otro conflicto que nos encontramos muchas veces nosotros con la banca cuando le hacemos un seguro a un cliente, porque, claro, si te están dejando una hipoteca de 150.000 euros para… o de 100.000, vamos a dejarlo más baratillo, de 100.000 euros para comprar una vivienda, un piso, ellos entienden que el valor de reconstrucción es 150.000, y eso no es cierto porque ahí está el margen de beneficio. Y la compañía lo que cubre es la reconstrucción del bien. O sea, le da a uno el dinero, uno contrata al contratista y lo fabrica y lo deja en el mismo estado que estaba antes del siniestro. Nosotros no vamos a vender la vivienda después de un 20 o 30% más caro, ¿no? Y, además, el suelo no se deteriora, que el suelo también tiene su valor. Pero, bueno, esto ya sería una cuestión más pura y técnica en la que nosotros, en cierta medida, hemos desistido un poco porque se lo explicamos al cliente, el cliente va, el banco dice otra cosa y al final el cliente no tiene por qué saber esta cosa y tampoco se trata de tenerlo en una pelea con el banco o con tal, se trata de resolver el problema. Y a lo mejor estamos hablando, pues, tampoco de cantidad, pero a lo mejor estamos hablando de 20 o 30 o 40 euros más del importe del seguro, ¿no? Pero, bueno, es así el tema, ¿no? Pues sí, la verdad. Oye, ¿y cómo… Y el contenido, pues, todo lo que tiene dentro del mobiliario, la ropa, la lavadora, la lavavajillas, las joyas, todo lo que tengamos dentro de la vivienda se considera ya contenido. Incluso hay una parte de contenido que puede ser contenido de terceros, ¿no? Podría ser contenido de terceros en el caso de que si la vivienda es de mi propiedad y la tengo alquilada, podría… Algunas pólizas tienen cobertura del contenido de parte de un tercero, pues, supongamos que el inquilino tiene un ordenador y entran a robar. Si no aparece específicamente y entran a robar, el inquilino pierde el ordenador y no se lo paga nadie porque no está incluido, ¿no? Porque no es del propietario de la vivienda el que tiene el seguro. Oiga, antiguamente, yo no sé ahora cómo está, pero antiguamente cuando había roturas, lo que es el termoeléctrico no lo solía cubrir el seguro. Bueno, la rotura, lo que es por uso, no está cubierto. O sea, que está cubierto un cristal porque sabe que un cristal por uso no se rompe. Se rompe por alguna otra razón, ¿no? Pero una cerradura por uso no se rompe. Una bañera por uso no se rompe. Empieza a romperse cuando vemos al final donde está el tapón, que se va a poner derrumbriente y vamos dejándolo y tal. Eso no te van a cambiar la bañera. Sí, si estamos en un piso, va a cubrir los daños que esa agua, cuando definitivamente ya no contenga la bañera, el agua, los daños que le va a causar al vecino que está debajo, ¿no? Pero en realidad el concepto del seguro es para aquellas cosas que ocurren al azar. Pero el que un coche, el motor se rompa porque es viejo, o que un termo termina rompiéndose por viejo, que además no tenemos claro que dura un año y pico, dos años, esa parte caliza que tiene en el interior, en el interior que termina consumiendo el agua, esas cosas no están cubiertas. Ahora hay otro tipo de cobertura en la que te mandan un técnico para ver lo que es, ¿no? Y no te cobra para que el técnico vaya y te diga lo que es, pero no para cambiar la pieza, no para comprarte el termo y ponértelo. Sí para decir, oye, usted lo que tiene es el termo, tiene que comprar el termo y ponerlo, para eso sí. Oiga, ¿y los daños meteorológicos están cubiertos o no? Los daños meteorológicos están cubiertos, sí, están cubiertos. A partir, y bueno, hay una parte que está cubierta, lógicamente, por las compañías aseguradoras, hasta un límite de la velocidad del viento, que no me acuerdo ahora mismo, si son 40 kilómetros por hora y una cantidad de litros también de lluvia. Hasta ahí. A partir de ahí, siguen estando cubiertos, pero por el consorcio de compensación de seguros, que para que tu oyente, tu audiencia no entienda, es como si fuera la compañía de seguros del Estado para cubrir aquellas cosas que no cubren la compañía privada. Y en este caso sería para esto. O sea, cuando hay riadas, por ejemplo, que se ha visto mucho en la península, incluso en la tormenta tropical en Canarias también, cuando se ceden los valores normales, los valores normales, que eso aparece siempre en póliza, y supera ese límite que puede que sea exactamente lo que estoy diciendo, o aproximada, no me lo sé de memoria, no me lo sé de memoria, entraría el consorcio de compensación de seguros a cubrir ese tipo de riesgo. Esa es la tramita a través de la propia compañía de seguros. Una de las preguntas que me estoy haciendo yo ahora mismo es, por ejemplo, si tenemos lo que es una comunidad de vecinos, la comunidad tiene un seguro, ¿mi vivienda aún así tendría que también tener un seguro o no hace falta? Es una pregunta muy buena, David. Muy buena. ¿Por qué? Porque, mira, si la comunidad de vecinos tiene la policía de la comunidad, tiene asegurado todo el continente. Todo el continente está asegurado. Y los inquilinos, digo, los propietarios, perdón, tendrían que ir asegurando los contenidos y poner una parte, si la compañía lo permite, una parte por, podríamos estar hablando de la tabiquería y tal, que eso no está cubierto, porque no es común, no está cubierto por la policía de comunidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se crea conflicto, se crea conflicto ahí, el conflicto es que la comunidad de propietarios está asegurada con una compañía y después el contenido lo asegura cada uno con otra compañía y cuando hay un siniestro, tú que yo, yo que tú y hay problemas de cobertura, ¿no? Entonces lo que hace la gente normalmente es hacer el seguro completo de continentes y contenido para que su compañía le pague si le corresponde pagar cuando se dan los siniestros y luego si tiene que reclamarle a la comunidad propietaria y la propia compañía le reclama y le cobra el dinero. Ahora sí que es una opción, saldría mucho más económico, pero también es mucho más problemática, eso sí es verdad. ¿Y cómo calculamos en lo que es el contenido? Porque claro, evidentemente nosotros a lo mejor compramos una casa, 150.000 euros, por un ejemplo, ¿el contenido qué sería? ¿150.000 euros o cómo es el tema? No, esto es el continente, el continente sería 150.000 euros, claro, y dentro, pues bueno, es relativamente fácil, si tienes, te compras un salón que te cuesta 700, 900 euros o 1.000 euros para la cocina que cuesta no sé cuánto, la alcoba tal, no sé qué, pero bueno, nosotros por la extensión nos podemos equivocar porque la gente puede tener cosas de muchos valores en su casa, pero por el tamaño de la vivienda y tal, pues yo qué sé, puede estar a lo mejor 15.000 euros, 12.000 euros, 18.000 euros, 20.000 euros, un poco preguntas al cliente y se puede hacer una aproximación, incluso el tema de las joyas, que también las policías de seguro tienen una cobertura, todas tienen una cobertura de joyas, una dentro de caja fuerte y otra fuera de caja fuerte, que también están cubiertas. Entonces, incluso algunas compañías ya tienen una referencia, o sea, si ponemos un piso de 70 metros, 60 metros, y le metemos que tiene 40.000 euros de contenido, la compañía se le enciende una luz, y si aquí hay algo que no me está cuadrando, ¿no? Claro, y habrá que probarle, porque claro, también puede haber en un piso alguien que tenga un cuadro muy valorado, puede tener algún tipo de colección de sellos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Filatélica, o... Sí. ...o mismo, yo no sé cómo se llama, que puedan tener valor, o sea, todas esas cosas que tienen valor individualmente, o en una colección hay que declararlas aparte, porque si no, no lo declara, cuando hay un robo no lo tendría cubierto. Estamos hablando con Santiago Monserrat, recuerda que si puedes pedir un presupuesto, igual que estás viendo en el Facebook y en radio no lo ves porque evidentemente radio es audio, puedes llamar a Estefi al 673-840-858 y también puedes hacer preguntas a Santiago Monserrat y la semana que viene, miércoles, responderá al 612-4370-226. Santiago, otra de las cosas que también pasa, que en el más al sur mucha gente vive de alquiler, son esos seguros, ¿quién hace ese cargo? ¿el propietario de esa casa o la persona que tiene que alquilar la casa? Hombre, yo como propietario de una vivienda exigiría al inquilino que haga un seguro de responsabilidad civil, eso es lo normal de una vivienda o de un local comercial, porque ¿qué ocurre si se produce un incendio? Si se produce un incendio de una vivienda que tienes alquilada y es tuya, si el inquilino no tiene seguro, si tú lo tienes asegurado cobra, lógicamente, pero al inquilino, ya lo digo para proteger al inquilino, pero al inquilino la compañía de seguro después le va a reclamar el importe que le ha pagado al propietario de la vivienda. Ese es el causante ha sido usted y ha pagado 40.000 euros, ha pagado 20.000 euros y yo le reclamo los 20.000 euros, la compañía le reclama los 20.000 euros, porque se subroga, esto es ilegal, no es así, se subroga en el derecho del propietario a hacer la reclamación al inquilino si fuera el causante, ¿no? Y es curioso porque este tipo de seguros son baratos, yo creo que son la responsabilidad civil, que te cubres la responsabilidad civil, familiar, en particular tuya y tal, y con temas inmobiliarios pues estamos hablando de 50 euros al año y yo conozco algún caso, poco, conozco algún caso en el que que Marcel es la cocina y el dueño de la casa decir, no se preocupe, no se preocupe yo tengo el seguro, lo que se preocupe es que la compañía reparó la cocina, puso la cocina nueva y todo lo que había que poner y luego al inquilino le reclamó el importe de la cocina, ¿no? ¿Dios? Sí, sí, pero eso es así en cualquier compañía de seguro porque esa es la ley, ¿no? O sea, está establecida así. Las compañías siempre tienen el derecho de subrogarse, o sea, de ponerse en la posición del que ha sufrido el daño y reclamarle al que lo ha causado. No, claro, evidentemente. Y otra, otra de las cuestiones que tengo aquí, Porque, claro, por ejemplo, porque pasa mucho, ¿no? Tienes un alquiler, el inquilino no te paga y yo no sé si en el seguro de hogar tú puedes añadir una cobertura que sea por impago de ese alquiler. No, no, no hay ninguna, no conozco ninguna compañía aseguradora que tenga en el seguro de hogar esa cobertura. Sí, hay, nosotros lo tenemos en dos compañías de seguro, el tema de impago de alquileres y un seguro aparte en el que te garantizan el pago de alquileres durante un año si el inquilino no paga. Claro, un compromiso fuerte, claro, también cuando, lógicamente, cuando vas a hacer el seguro te va a pedir si es un trabajador por cuenta ajena las nóminas y te va a hacer un, como se llama el core, o sea, que va a ser, digamos, como si fuera a pedir un préstamo al banco. Hace un negocio financiero y te dice, pues sí, te acepto el seguro porque este hombre es solvente, tiene capacidad y puede pagar en caso de que si no te paga yo le puedo reclamar y puedo recobrar, ¿no? Ahora, si la compañía le dice, no, mira, yo no te hago el seguro, mejor es que no se lo alquilen. Pero que no se lo alquilen porque es como, como si el banco no le da dinero a alguien y se lo prestamos a nosotros. La garantía de cobrarlo es la buena voluntad y la buena suerte que pueda tener el buen señor o la buena señora de tener dinero en su momento para pagar. Pues sí, la verdad. Bueno, y porque estoy... Y esto es muy interesante, por ejemplo, porque claro, para la gente que tiene viviendas alquiladas y cobran, tiene una garantía, de que sus ingresos van a continuar aunque el inquilino no le pague y además el gasto fiscal también. Igual que el gasto pintar la vivienda y los mobiliarios y todo lo que vayan teniendo que hacer para que el inquilino viva dignamente, tal y como establecido en el contrato, pues este seguro, igual que el seguro de hogar, sería un gasto fiscalmente deducible. y otra de las preguntas porque yo creo que esta es una pregunta directa y estrella, ¿no? ¿existe en los seguros de hogar ese seguro a todo riesgo como en los coches o no? Mira, en España a los niveles nuestros, me refiero de gente de clase media normal como somos nosotros, no, yo no lo conozco. Existe a niveles en los que, a otro tipo de niveles en los que estamos hablando de contenido, que digo que yo sepa, de contenidos superiores a 200.000 euros. O sea, si ya nosotros para comprar una vivienda o un piso que cueste 100, 150.000 euros, nos la vemos y nos la deseamos, pues imagínate para tener 200.000 euros en mobiliario. Pero sí, a esos niveles sí hay este tipo de seguros donde hay un siniestro que entra a robar y le dice ahí que me han robado un role o un no sé qué que cuesta no sé cuánto dinero, no sé ni lo que cuesta esas cosas, ¿no? Y la compañía inmediatamente va y lo paga. Ahí, pero son en otro nivel, digamos que otro estatus social hablando claro. ¿Y los seguros de hogar, Santiago, cubren averías de los drodomésticos o no? Mira, hay una parte que es este servicio en la que no te puedo decir bien que sí ni bien que no, es una duda que tengo porque sí que te va el técnico y si lo puede arreglar lo arregla pero como tenga que cambiar pieza o tenga que aceptar ya eso no está cubierto, ¿no? Pero si te vas, mira que la placa vitrocerámica no me funciona y va allí y resulta que la placa se ha soltado un cable o sea, un fusible o algo así que tienes que cambiar a algo dice tienes que comprar esto lo tienes que poner tuya. Ajá, bueno, interesante saberlo la verdad, muy interesante. Recuerda que puedes pedir presupuesto sin compromiso a Estefi al 673-840-858 aquí en Tiquital Correduría de Seguro y también puedes hacer tu pregunta de la que tú quieras al 612-437026 que el miércoles que viene pues queremos responder algunas que ustedes nos manden a este número de WhatsApp, ¿no Santiago? Pues no sé si nos queda algo más que tocar. No, que me gustaría que la gente hiciera alguna pregunta porque uno va contando aquí estamos tú y yo tu pregunta yo voy diciendo y hay seguramente cientos de preguntas que tienen los oyentes y a los que no les hemos dado respuestas y entonces es una manera de ayudar y enriquecer enriquecernos todo porque más que me voy a enriquecer con las preguntas desde el punto de vista técnico voy a ser yo porque yo no me lo sé todo pero si les puedo asegurar que tengo el teléfono de gente que sabe mucho más que yo de esto también y qué bonito es no saber de todo y poder aprender todos los días un poquito más ¿verdad? Exacto estupendo es que cuando uno ya se piensa que sabe de todo uno está muy mal ya oye y por cierto este mes tienen una fertilla por ahí una ferta y tenemos en este mes dos semanas yo creo que empieza no recuerdo si es el día 14 o el 15 de noviembre en los seguros de deceso tenemos hemos negociado a través de la nosotros negociamos con las compañías cosas y esta vez nos ha salido muy bien sobre todo pensando en en esta y la crisis que hay yo creo que se está empezando a notar hemos negociado en el seguro de deceso hacerle un descuento a los clientes pero hemos ido más allá de lo que nos podíamos imaginar en principio entonces durante dos semanas creo que desde el 15 al 29 o desde el 14 al 29 las pólizas que se suscriban de deceso con la compañía que no puedo contar no puedo decirlo porque si no se le ponen celosa a otra estaría pagando los dos primeros meses o sea que y los 10 restantes meses son un regalo una buena oferta la verdad que si una buena oferta para gente que se lo está pensando en cambiar gente que no lo ha hecho y tal pues estar cubierto todo un año por pagando dos meses y luego para el año siguiente ya se le pasa si se le pasará el recibo anual como como es lo normal pues sí así que animo a la gente a que llame a a este fin y le haga que le haga presupuesto porque se van a ahorrar bueno se van a ahorrar este depende yo hoy estaba mirando un dato ahí era teníamos cuatro cuatro miembros de una familia y se podían ahorrar tranquilamente 300 300 euros es un pico porque sí porque salía salía 30 euros mensuales que eso son creo que 360 euros al año los cuatro y cobrarle dos veces le cobran 60 se está ahorrando este año 300 euros sí señor y tanto que sí claro pues es dinerito para pensárselo bastante la verdad así que ya sabe que puede llamar al 673 840 858 673 840 858 correduría de seguros tiquital con stefi que te va a atender estupendamente Santiago la semana que viene más y mejor muy bien intentaremos que sea mejor y es difícil porque estamos casi en el techo muchas gracias de verdad en nuestro techo en nuestro techo sí sí por supuesto muchas gracias Santiago un abrazo venga un abrazo buena semana buena semana ahí estaba Santiago Montserrat de seguros tiquital correduría de seguros nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito para la puli enseguida regresamos no te vayas que pasamos lista hasta ahora